El Gremio Médico y Farmacéutico del Estado portuguesa se pronunció en apoyo al Sistema Integrado del Acceso al Medicamento para garantizar el suministro a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y crear un método anticontrabando de fármacos en el país. Dioxolina Navarro, representante del Gremio Farmacéutico en Portuguesa, explicó que una vez registrados en el Ciamet, los pacientes podrán hacer seguimiento a sus medicamentos y conocer la ubicación de los mismos a través de la mensajería de texto. El director Oscar Silva, jefe del proyecto CAREN en portuguesa, agregó que se trata de un sueño hecho realidad porque al paciente se le garantizará su tratamiento en la farmacia de su preferencia.